Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Plan Motivacional 2021. Y hoy vamos a hablar del tercer paso, de lo que hay que hacer de verdad. Acción. Si uno no está en movimiento, si uno no se pone en movimiento, si uno no obliga a este cuerpo a hacer algo, nada va a pasar, o por lo menos nada bueno va a pasar. Todo en este universo está en constante movimiento, en constante cambio. Nada es igual un segundo después del otro. Siempre hay una transformación. Y vos no podés ser la excepción. Tu vida no puede ser la excepción. Si querés llegar a donde querés llegar, si querés conquistar los sueños, si querés conquistar tu vida, lo que necesitas hacer es ponerte en acción. Y a veces cuesta. A veces no estamos entrenados, no estamos preparados. Esto es como ir al gimnasio, ¿no? Uno no puede llegar y querer hacer 500.000 abdominales porque el cuerpo no está diseñado ni... No diseñado. El cuerpo no está preparado ni acostumbrado a esa nueva realidad. Es por eso que ponerte en acción es una obligación. Pero es una obligación que tiene que estar a tu nivel. Tenés que poner en acción el cuerpo y tenés que poner en acción tu mente. Tenés que poner en acción la rutina. Tenés que poner en acción los hábitos. Tenés que poner en acción la fuerza de voluntad de todos los días. Cumplir con la obligación. Y eso se entrena. ¿Cómo? Con la técnica del mini hábito. Si vos no pones en práctica la técnica del mini hábito, no vas a poder conquistar hábitos mayores. ¿Cuál es la técnica del mini hábito? Plantear el objetivo. Sabés lo que querés, sabés lo que te va a hacer feliz, sabés a dónde querés llegar. Tenés que saber y conocer los pasos que tenés que dar. Vamos a decir que querés bajar de peso. Sabés que tenés que alimentarte mejor y sabés que tenés que hacer más ejercicio. Querés llegar al título universitario. Tenés que saber que tenés que estudiar más. Tenés que saber que tenés que poner más empeño y dedicación. Querés conquistar o querés abrir tu propia empresa. Tenés que saber que tenés que investigar acerca de las leyes, los permisos, todo lo que necesitas para abrir la empresa. Pero además que tenés que saber de todo lo otro que requiere una empresa. Tenés que saber de administración un poquito, tenés que saber de infraestructura un poquito, tenés que saber de comunicación un poquito, de redes sociales, de todo lo que necesita una empresa para funcionar. Antes de comenzar a arrancar con tu plan, infórmate lo más que puedas. Busca toda la información posible, pero sin demorar, porque esto requiere acción. Y todos los días tenés que ponerte en acción. Si hay que buscar información, todos los días vamos a buscar en internet la información que necesitamos. Si es para estudiar alguna profesión, buscar dónde te tenés que anotar, cuándo es la registración, cuáles son las próximas materias que vas a estudiar. Si es para bajar de peso, cuál es la comida que tenés que comer, cuál es el plan que vas a seguir, cuál es el tipo de alimentos que vas a elegir. Si querés seguir, no sé, si querés seguir tu empresa, los permisos que hay que sacar. Toda esa información. ¿Cuánto tiempo te vas a dar? No más de una semana. Porque a partir de esa fecha, cuando ya tenés suficiente información, tenés que empezar a poner en práctica, tenés que ponerte en acción. Y la técnica del mini hábito es esencial. Vas a agarrar esa acción que tenés que hacer, que sabés que te va a acercar a tu objetivo, y llevarla al mínimo exponente. Hacer lo mínimo posible. Vamos a decir, quiero empezar a ir al gimnasio, y es mi objetivo, 20-21. El mínimo exponente es hacer una flexión de brazo, un abdominal, y una sentadilla. Ese es el mínimo exponente. No hay nada menor que eso. Tal vez hacer una sentadilla. Punto. Y durante siete días, te vas a poner el objetivo, la obligación, de hacer al menos una sentadilla. Al menos una. A veces haces dos, a veces haces tres. Pero no podés saltearte ni un día. Sí o sí tenés que hacerlo. Ponerte una alarma en el reloj, en el teléfono, atarte un hilito en el dedo, poner una imagen, un cartel en la heladera. Hacé lo que quieras, pero tenés un compromiso con vos. Todos los días, durante siete días, vas a hacer una sentadilla. A partir de... O como mínimo, una sentadilla. Y vas a registrar tu progreso. A partir de ahí, vas a empezar a subir el mínimo. Y vas a aumentar la cantidad de semanas, o de días, en las cuales vas a estar obligada a hacer esa acción. Y a partir de ahí, vas a conquistar un hábito. Vas a desarrollar un hábito. Y te vas a dar cuenta, que más tarde, perdón, más temprano que tarde, es tu propio cerebro el que te va a recordar que tenés que hacer algo que no hiciste. Y aquí viene el truco. Y aquí viene la utilización de la técnica, al máximo. Porque el truco está no solo en crear un hábito positivo, sino además tirar, ocultar, destruir un hábito negativo. ¿Cuáles son los hábitos negativos? Aquellos que te alejan de los objetivos que vos querés. ¿Cuáles son tus objetivos? Aquellos que vos sabés que te hacen feliz. Aquellos que vos sabés que decís, cuando yo tenga eso voy a estar súper feliz. Que es un pensamiento no demasiado correcto, porque la felicidad está en realidad en trabajar por el objetivo, no en llegar allá. Pero bueno, dejemos que esa forma de pensar por lo menos nos oriente. Y a partir de eso, sabés que todos los días tenés que poner un esfuerzo. Pequeño. Y si lo sobrepones o lo superpones ante un hábito negativo, vas a empezar a destruir el hábito negativo. Vas a hacer que ante el deseo ese que te hace buscar lo que no debes, comience a saltar automáticamente en tu cerebro el deseo que te impusiste. Y te voy a explicar un poquito más fácil para que entiendas esto. Porque esta técnica es súper importante, súper necesaria para que vos puedas lograr el cambio. Vamos a suponer que querés bajar de peso y vamos a suponer que tu locura son los dulces. De noche. Ay, de noche me mata los dulces. Entonces la técnica del mini hábito de la sentadilla la vas a imponer justo delante del deseo de comer tu dulce nocturno. Ay, qué ganas de comer una manzana. Perdón. Qué ganas de comer una torta de chocolate. Voy a hacer mi sentadilla. Voy a cumplir con mi obligación. Una sentadilla, dos, tres, cuatro, diez, veinticinco. Lo que te pongas de mini hábito. Y lo vas a empezar a hacer siempre a esa hora. Intenta, en lo máximo, si querés bajar de peso, obviamente evitar el comer calorías extras. Pero si no podés, y estás en un proceso de transformación, si estás en un proceso de cambio, utiliza este cambio. Si no querés sustituirla por ningún hábito negativo, puede ser fumar también. Creá tu mini hábito en el horario que vos desees crear ese nuevo mini hábito. A la mañana, a la tarde, a la noche, cuando vos lo quieras. Y empezá a ponerlo como rutina de vida. E intentá que tenga un espacio determinado en tu vida. Un horario determinado en tu vida. Porque cuando uno le ubica espacios de tiempo a la actividad que nos acerca a nuestro objetivo, nuestro objetivo comienza a tornarse real. Comienza a tomar forma en nuestra vida. Si vos todos los días a las 8 de la noche te tomás el trabajo de grabar un video para tu blog, más temprano que tarde, vas a tener un blog con un montón de contenido. Y vas a tener en vos misma la propia práctica, la propia experiencia, la propia satisfacción. Y vas a sentir que en ese proceso estás creciendo. Y cuando uno empieza a crecer en el proceso de hacer cosas, es cuando la fuerza y la motivación comienzan a ser cada vez más fuerte y más motivante. Porque empezás a notar cambios. Porque empezás a tomar velocidad. Como esa bola de nieve que comienza a hacer una bolita chiquita allá arriba. Y cuando estás llegando abajo es una cosa imparable, gigante. Esa es la propuesta del mini hábito. Hacer un... para que la bolita de nieve comience a caer. Y a medida que va cayendo, vas juntando cada vez más fuerza. Y así tu hábito junta cada vez más fuerza. Y así cada vez practicas más sobre lo que querés. Y así cada vez más sensación y satisfacción por haber hecho algo de... algo que te hace bien y que te acerca a tu sueño. Y cada vez cobra más fuerza. Y te convertís en esa historia de éxito de esa persona que dice ¡Ay, yo comencé con un hobby esto que quería! Y hoy es mi empresa y vivo de eso. Yo te propongo que hagas todos los cambios que querés hacer en tu vida y que vivas la vida de tus sueños simplemente haciendo un chin-chin todos los días. No te vas a dar cuenta. Pero acordate siempre la importancia de saber que ese chin-chin es el comienzo de una bola de nieve gigante, imparable, que te va a llevar a disfrutar y a vivir la vida que querés vivir. Comenzá ahora, ponete en acción. No pierdas tiempo. Empezá haciendo lo mínimo, lo más chiquito. Y lee nuestro capítulo de Mini Hábitos que está junto al dossier que te enviamos cuando hiciste la suscripción al Plan Motivacional 2021. Te mando un beso gigante enorme. Pon en práctica todo esto. Dale chispa al comienzo de esa nueva gran vida que vas a comenzar a vivir todos los días, a partir de hoy. Porque acordate que todo comienza como una chin-chin de nieve ahí arriba. Y después se transforma en algo que nadie puede parar. Te mando un beso enorme. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo video. Transformación 2021. Chao.